El momento de zapatear, el momento de levantar su madera con la rafagona Ahí le vamos con la ruidota El momento de zapatear, el momento de levantar su madera con la ruidota El momento de levantar su madera con la ruidota El momento de levantar su madera con la ruidota El momento de levantar su madera con la ruidota El momento de levantar su madera con la ruidota El momento de levantar su madera con la ruidota El momento de levantar su madera con la ruidota